Durante el fin de semana, defensores de animales y comunidad en general participaron en un plantón en contra del maltrato animal. Allí el alcalde de Arauca se comprometió a apoyar estas fundaciones. Defensores de animales y comunidad en general participaron durante el fin de semana del plantón que se realizó en la plazoleta de la alcaldía de Arauca en contra del maltrato animal. Nace la necesidad de preservar la vida de los animales, de ver la injusticia que se está cometiendo últimamente con tantos de ellos, con casos como el de gordo que es del conocimiento de todos en el que él terminó falleciendo por una persona que decidió apuñalarlo. Queremos evitar eso, queremos que eso mejore y que la gente tenga conciencia de que los animales sienten y que los animales son para cuidarlos. La directora de la Fundación Huellitas de Arauca, Sandra Rodríguez, manifestó que el alcalde de Arauca se comprometió a apoyar las fundaciones y personas que defiendan a los animales. Una excelente noticia, nosotros veníamos teniendo conversaciones con él y pues las cosas se están dando. Agradecemos muchísimo la participación de la alcaldía y lo mismo de la gobernación quienes están apoyando a la causa. También dio a conocer que en Arauca existen otros proyectos que defienden los animales. Con solidades en este momento solo estamos nosotros, pero hay otros proyectos, entre esos los de Giovanni Zapata, de tener otra fundación. Entonces estamos en miras de eso. La comunidad araucana respondió al llamado del plantón en contra del maltrato animal durante el fin de semana. La comunidad responde y siempre que los hemos llamado ha respondido. Es muy beneficioso para el municipio contar con gente que tiene respeto por los animales porque eso va a facilitar muchísimo más la sensibilización en toda la población. Por último le hizo un llamado a todos los habitantes de Arauca para que respeten la ley. Primero a que respeten la ley. Segundo a que nos concienticemos, a que amemos los animales, a que no a todo el mundo le gustan y eso es respetable, pero no los maltraten. Entonces no al maltrato animal. Ese es el enfoque del plantón hoy. Este plantón se da por la muerte de un canino por parte de un joven en la vereda de Monserrate del municipio de Arauca. Monserrate del municipio de Arauca.